Las escuelas de las juntas de Pacuar, Ida Jorón, Lomas de Cocorí, Sagrada Familia y Liceo Rural Santiago. Estos son los cinco centros educativos en Pérez Celedón que brindarán talleres de verano a los estudiantes y son parte de las 106 instituciones educativas en el país que los brindarán. Estos serán del 20 al 24 de enero de 8 de la mañana a 12 de mediodía. La oferta es gratuita y abarcarán temas como salud, estilos de vida saludable, educación financiera, deportes, cultura, protección animal, idiomas, lectura y otras. Para brindar estos talleres, el Ministerio de Educación Pública contará con el apoyo de empresas e instituciones. Cabe indicar que los centros educativos donde se brinden esos talleres tendrán el servicio de alimentación habilitado. En cuanto a la inscripción para los talleres, se hizo el año anterior, pero los estudiantes interesados pueden acercarse a la institución para ver si hay cupos. Esta iniciativa se desarrolla por segundo año consecutivo para acercar el centro educativo a la comunidad.